Dios mío, qué buenos tacos. Definitivamente en la Ciudad de México se sabe hacer un buen suadero. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Hemos vuelto a las andadas del suadero porque saben que yo soy chilango y me encanta. Y ustedes, aunque no lo sean, también les encanta, estoy seguro. Aquí vamos a probar aparte otras cositas que no había visto en otros lugares. Así que, bienvenidos a... Ahorita les digo cómo se llama. Una taquería clásica aquí a pie de banqueta que veo que empieza desde temprano y hay mucha gente por su suadero, bistec, longaniza y también el nopal. Que eso no toca verlo muy seguido. Es decir, el taco solito de nopal. Así que vamos a pedir porque también hay una cosita más que les voy a enseñar poco a poco. Para empezar, dos creo que es un buen número y algo que destaca bastante es su salsita. Que el color con el contraste de la carne y los olores para que les cuento, amigos. Así que limón para cortar un poquito de la grasa y la primera mordida que se venga. Uy, no manches, qué buen suadero. Aparte está como mantequilla, suavecito, suavecito. Fíjense que es una experiencia muy distinta al suadero que ya hemos probado en el canal. Creo que es muy evidente por el método de preparación. Uy, aparte la salsa. Ahorita como que sentí por el paladar, por la nariz. Ese golpe, ese toque, así de acabo de llegar. Pau, déjenme pensar mis ideas y les voy diciendo lo que me va saliendo. Esta técnica pocas veces. Hay mucho, mucho jugo de carne que ese es el secreto. Los troces de suadero cuando van entrando son bien cubiertos por todo este juguito de carne. Que tiene muchas especias, hay como el toque secreto del lugar. Y esto me está sorprendiendo bastante. Por eso me gusta comer en varias taquerías para que este tipo de joyas vayan reluciendo. Y yo pueda recomendárselas. Aparte, ¿saben qué se nota perfecto? Un buen de limón que le ponen. Se siente ese ligero toque de acidez entre la carne. Igual, no sé si se alcanza a notar tanto en la cámara, pero la tortilla es un poco más grande que el taco promedio de suadero. Buena proporción de carne, cebolla, cilantro y el toquecito de salsa por ahí. Dios mío, qué buenos tacos. Definitivamente en la Ciudad de México se sabe hacer un buen suadero. Que podría pasar acá como un corte hervido nada más, pero con todo el sabor de la grasa y el juguito de carne. Más aparte, el limón, las especias, la sal y obviamente también acá el nopal. Así que vamos a comernos este porque nos espera un poquito más. Esta es la recomendación número 2 incluida con el nopal, que también está directamente ahí en la choricera agarrando hervor con el jugo de la carne y en este caso, en vez del suadero, los pedimos con bistec que también, obviamente, ese se va hasta el fondo. Los van poniendo trozo por trozo, les empiezan a poner un poco con la taza hasta arriba y llega esta belleza a nuestro plato contrastante con el color amarillo. A este no le voy a poner limón para ver cómo se siente por lo que les mencioné hace rato, que seguramente también va a tener ese toque ácido cítrico. Así que nada más toca verlo y darle la mordida. Ay, cuánta textura agrega el nopal, amigos. Ese sabor, medio acidito, hasta su propia babita podría decir que me encanta. Y cuando lo combinas con cosas como el bistec, amarra perfecto. Aquí está, pesado. Solo cuesta dos pesitos ponerle más al taquito de tu preferencia y esta es la gozadera que te toca. Lo primero que se me vino a la cabeza al pedir el de bistec, por la cuestión de que es carne magra, fue, obviamente, agregarle el nopal para que tuviera este contraste y creo que sí hace totalmente falta. La recomendación, sinceramente, si es que lo pidan con su respectivo nopal, para que luzca así y lo disfruten más. Por cierto, no les había dicho cómo se llamaba este lugar, pues es dos por uno. Estamos en el paisa, pero también estamos en el picocito. Las personas de San Simón, obviamente, de la colonia, ya ubican todos a este como el paisa, pero prácticamente son la misma taquería, así que vengan a comer sin miedo por su juguito de carne y lo demás. Esta taquería es de esas que te ofrecen tanto el rabanito clásico, como el pepino, los papas los que están detrás de mí, y también estos pepinos especiales que me dijeron, tienes que probarlos, peluche camarada. Sírvete unos cuantos. Por ahí puedo ver que tiene un poco de picante, así que vamos a entrarle también. Probamos el suadero, nos enamoró. Vamos con el bistec, nos encantó. Y ahora falta una cosa que están empezando por ahí a cocinar y que está empapando el olor toda la cuadra. ¡Vámonos! No faltaba menos. Si estamos comiendo suadero, obviamente teníamos que combinarlo con su longaniza. Y eso no es lo mejor. Por acá tengo el jugo de carne del que tanto les hablé al principio, también lo venden en vasito. Preparado con su cebollita y cilantro, y esa es la combinación ganadora. Matadora dirían algunos, o que revive, mejor dicho. Ojo, también tenemos que destacar que este es un taquito normal, tortilla, copia, y esta es su tostadita, porque también lo pueden pedir así. Ya saben que por el video que grabamos en los tacos chilo, yo soy fan, me volví fan ahí de las tostaditas. Así que de una vez, vamos a empezar con esta. Limón, más salsa y de una vez. Miren, ya tenía una idea. Estaba percibiendo perfectamente cuando me preparaban el taco y la tostada, ¿Cómo ibas a ver? Cuando están troceando tanto la longaniza como el suadero, le empiezan a aventar por ahí también el elixir. No, hombre, se remoja como tal. Y esta combinación tanto de colores como de las mismas texturas es lo que me está enamorando. Es increíble el sabor que aporta la longaniza, pero quiero destacar que en algunos lugares la longaniza como que ocupa un poco más de presencia en los tacos. Aquí creo que está al mismo nivel que el suadero, es decir, tiene presencia, tiene buen sabor, se nota el especiado perfecto, ya me estoy ensuciando, pero no compite como tal con el suadero. Entonces así está perfecto. No importa si se lo piden en taquito o en tostada. Y ahora sí le toca el turno al consomé, o mejor dicho, al juguito de la carne. Por acá se puede ver estos hilos, todo sabroso, sacando todo el olor. Así que de una vez, porque se enfría. Y esto frío, ¿para qué les cuento? Este definitivamente es el elixir de la vida, el elixir de los tacos de suadero. Por algo tienen que venir a pedirlo, pues también aprovechen y metan su taco hasta abajo, que se empape, que todo se vea por aquí, los brillos. Y esta es la mordida perfecta. Me voy a terminar mi delicioso elixir, mi delicioso juguito de carne, que sí entiendo por qué mucha gente solo viene por esto. Y mientras les digo que para cada taco se van a gastar 20 pesos, a excepción del campechano y el débiste, que cuesta 21. Este juguito de carne, 15 pesos. Ahora sí, provechito. Quieren venir a comer estos hermosos tacos de suadero, las tostadas y especialmente el juguito de carne, tienen que venir a Avenida de Vallejo, esquina Conchopan, a unos 6, 7 minutos del metro Tlatelolco. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, póngalas por favor en la parte de acá abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video. Y también comenten acá abajo, quiero saber qué otras taquerías especializadas en suadero nos recomiendan, porque ya saben que queremos catar todos los que se puedan aquí en la Ciudad de México. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Qué apapacha! Amigos, cuando acaben de echarse los taquitos, es importante que pasen por favor acá a los postres de Lux Salado, con Lucía, quien es la encargada de atender los postres, los dorilocos, las alitas, los pasteles, todo está muy chido. De hecho, yo vine hace ya un tiempecito a grabar con The Best Ever Food Review Show. Pueden ver el video por acá, se los vamos a dejar. Muy bueno quedó, ahí se ven las habilidades de Lucía. Algo nos vamos a llevar para estar mostreando y después nos vamos caminando.